Este año es la edición número 43 de la fiesta, lo que fue el impas que tuvimos que hacer con el tema de la pandemia y demás. Así que bueno, está todo dado como para que el sábado y el domingo sea una gran noche. Estamos mirando mucho los pronósticos y creo que Dios nos va a dar la derecha este año y las temperaturas que están pronosticando son gigantes, así que bueno, a estar preparados con lo que tiene que ver el tema de bebida y demás. La parte de comedor el sábado va a estar arrancando a la hora 20.30 aproximadamente y la parte de espectáculo vamos a arrancar a la hora 11 en el escenario. Así que bueno, la gente que quiera venir temprano ya va a tener su lugar para comer y demás. Vamos a tener 2.500 lugares, 2.500 sillas para la gente que quiera disfrutar del comedor y del parquizado. La gente que se quiera traer su sillón es una consulta que nos viene diciendo que se la traiga, no hay ningún problema, se asegura su propio lugar, el predio es grande, hay espacio. Así que bueno, está todo dado como para que sea una gran noche. La entrada es libre y gratuita para todo el mundo durante toda la noche. Es un esfuerzo muy, pero muy grande que hizo la comisión directiva. Es una decisión que se tomó teniendo en cuenta los costos, ¿no es cierto?, de los espectáculos y de alquiler de enseres y demás. Pero bueno, apostamos a la familia y a toda la zona de San Carlos Centro y de la gran zona, que la verdad que nos vienen llamando de muchos lugares de la zona para disfrutar una noche que es gratis, que no en cualquier lado se da. ¿Cuál es la cerveza que se va a conseguir y también algunas de las comidas que podés mencionar que se van a vender durante las dos noches? Bueno, déjame decir que este año implementamos la cerveza que se viene trabajando acá en la localidad de San Carlos Centro. Somos localistas, nosotros siempre le damos una mano a la gente de acá. Y bueno, agradecerle a la familia Valker y Manacero, que bueno, con su marca, la cerveza Etel, este año es uno de los sponsors principales de la fiesta. Así que bueno, agradecerle. Y va a tener ocho variedades de cerveza durante la noche, que la gente va a poder disfrutar. Así que bueno, él va a tener su punto de expendio de la cerveza. Así que bueno, agradecerle a él. Tenemos la cerveza Santa Fe también, la tradicional. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con comidas del comedor, por llamarlo de alguna manera, y las comidas al paso. Comidas del comedor sería tallarín. Me imagino que por más que haga 40 grados, hay gente que va a venir a comerse el tradicional plato. Sí, bueno, el tallarín es una tradición para la fiesta de la cerveza. Así que bueno, comentarle a la gente un poquitito los precios, que por ahí siempre nos consulta. Las comidas al plato, tanto el tallarín, una porción que viene en bandejita de vianda, como le llamamos de alguna manera, o sea que es una porción abundante. Y también vamos a tener el broché de pollo, va a tener un costo de mil pesos. La cerveza, el jarro de medio litro, va a tener un costo de 500 pesos. La gaseosa, también el jarro de 500 centímetros cúbicos, va a tener un costo de 400 pesos. Las comidas al paso, tanto choripana, hamburguesa y papa frita, tienen un costo de 500 pesos. Así que bueno, tratamos de que los precios acordes a entrada gratis y que la gente también no se sienta por ahí, que va a tener todo muy caro. Así que bueno, siempre promediando y bueno, ojalá, como dije anteriormente, sea una gran noche. También, me acuerdo ahora, vamos a volver a implementar el sándwich de bondiola, que la verdad que la última edición anduvo muy pero muy bien. Así que bueno, este año lo vamos a mejorar un poquito de lo que fue la última vez, con un tipo de salsa. Así que bueno, también invitar a la gente a consumir eso, que es algo que se viene imponiendo mucho en la zona y bueno, lo vamos a tener también. Por último, te pregunto por los espectáculos, el Cachengue, el que viene a bailar. ¿Qué espectáculos van a poder disfrutar aquí en la fiesta? Bueno, como todos los años, siempre tratamos de abarcar todas las edades, tanto para jóvenes, edad media y edad mayores. Así que bueno, el día sábado arrancamos a las 11, como te dije anteriormente. Va a arrancar Santa Paula, de la localidad de San Jerónimo Norte. Después a la hora 12 va a estar el Grupo Rón. Y a la hora 1, como espectáculo central, va a estar la banda Cuartetera. Después hace otra presentación Santa Paula y el Grupo Rón también va a hacer otra presentación. O sea, Santa Paula y Grupo Rón hace dos salidas. Así que bueno, creemos que se va a extender más o menos hasta la hora 4, 4.30, lo que es espectáculo en el escenario. El día domingo, el escenario va a arrancar a la hora 21.15, por una cuestión que tenemos que terminar más temprano. Y bueno, arranca el nuevo Cuarteto Ambor y sigue el Grupo Sensación, que más o menos creemos que se va a extender hasta las 2 de la mañana. Gracias por ver el video.